Joe Biden acusa a los republicanos de atacarlo con mentiras tras la aprobación de la investigación de impeachment. Amigos, la reciente decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha desatado una tormenta política. En el epicentro, el presidente Joe Biden se encuentra en medio de una encarnizada controversia. El debate sobre si es culpable o inocente se ha intensificado tras la aprobación de una investigación de impeachment en su contra, desencadenando una polarización sin precedentes en la arena política. El mandatario, en una declaración enfática, ha acusado a los republicanos de montar una ofensiva basada en mentiras. En un momento crucial para el país, Biden ha instado a los líderes del Congreso a enfocarse en asuntos cruciales en lugar de embarcarse en lo que él califica como un truco político sin fundamento. Esta disputa, según él, desvía la atención de las prioridades nacionales e internacionales que requieren atención urgente. La votación en la Cámara Baja revela una división palpable, 221 votos a favor de la investigación y 212 en contra. Este primer paso podría desencadenar un proceso delicado, de alto calibre político. La Constitución establece claramente que un presidente puede ser destituido en un juicio político si se comprueba que ha cometido delitos o faltas graves. Es ahora responsabilidad de los representantes determinar si existen fundamentos para llevar a cabo cargos en su contra, aunque la decisión final recae en el Senado. La acusación principal contra Biden se centra en sus presuntos vínculos con China durante su mandato como vicepresidente durante la administración Obama. Los republicanos alegan que se benefició personalmente de las relaciones comerciales turbias de su hijo Hunter Biden con empresas y gobiernos de países como China, Rusia y Ucrania. Este escenario ha generado una marejada de acusaciones y contraacusaciones que amenazan con sacudir los cimientos del liderazgo presidencial. Tom M., portavoz de la mayoría en la cámara, justificó la necesidad de esta investigación argumentando que la Casa Blanca obstaculizó la comparecencia de testigos y retuvo miles de documentos pertinentes a Biden y las operaciones comerciales de su hijo. Entre esos documentos se incluyen correos electrónicos cruciales que se mantienen resguardados en los archivos nacionales, generando un aura de secretismo y suscitando preguntas sobre qué podrían revelar. Además, se han destapado revelaciones perturbadoras. Denunciantes del IRS, la Agencia Federal de Ingresos de Estados Unidos, han informado a los comités republicanos sobre cómo el Departamento de Justicia habría obstruido investigaciones fiscales relacionadas con Hunter Biden para evitar que salpique a su padre. El clímax de este escenario explosivo llega con las acusaciones de desacato al Congreso contra Hunter Biden, quien se negó a testificar ante el Comité de Supervisión. Esta situación adquiere una dimensión adicional en el complejo entramado político que rodea al presidente Biden y su familia. La confrontación entre ambos partidos parece haber alcanzado un punto de no retorno. Los hechos, las acusaciones y las decisiones estratégicas de la Casa Blanca están desencadenando un torbellino de reacciones. Esta situación sin precedentes en la historia reciente de la política estadounidense podría marcar un hito que defina no solo el futuro de Biden, sino también el curso del panorama político en el país. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.